Si hay algo que en lo personal quiero decirle es que vaya en estas obras, este es el primer tomo, prontito, prontito va a salir el segundo y son cuatro tomos como bien describía acá el amigo que tan claramente se expresó sobre la obra de Aprosetti. Bueno, en estas obras se patentiza una acción concreta de una labor legislativa que en diez años nos ha permitido y me ha permitido, y quiero sí hablar en primera persona, me ha permitido debatir, impulsar leyes que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con la defensa de los trabajadores, de las mujeres, de los derechos de los niños, que tienen que ver también con la educación, con los derechos humanos, con la cultura, con el patrimonio urbano de la ciudad de Paraná. Y terminando esta etapa quizás esta obra como materialmente algo concreto simboliza la conclusión de una etapa y el inicio de otra. En estos años, en estos diez años, la verdad que la Argentina, nuestro país, nuestra provincia, ha tenido importantísimas transformaciones en lo económico, en lo político, en lo social, y de algún modo está como materia pendiente profundizar lo cultural. Y nosotros creemos que esa transformación cultural que se alimente de las acciones y del compromiso de todas las instituciones de nuestro pueblo, pero que abreve también en la memoria, en la valorización de nuestras personalidades, como fue Juan Bautista Androsetti, de los hechos históricos en los que participamos los entrerrianos, y que de algún modo somos producto de eso, bueno, creemos que hay muchísimo por hacer todavía. La cultura, la cultura entendida como valores, como historia, como memoria, como proyección al futuro, realmente va a ser una parte sustantiva, sustantiva de nuestro quehacer desde el municipio de Paraná. Por eso, vaya nuestro homenaje a Juan Bautista Androsetti. La cultura también es esa, es esa conjunción que hace que seamos lo que somos, pero que además en esa identidad, en esa clara identidad de entrerrianos, de argentinos y de paranaenses, nos reconozcamos y nos valoremos desde lo que somos y desde lo que podemos hacer. De eso se trata, de algún modo, la historia, se trata también el presente, y se trata ese futuro que está acá nomás a la vuelta, sobre el que vamos a trabajar y sobre el que no podrán, podemos transformar, ni queremos transformar en soledad, sino con las instituciones de nuestro pueblo. Así que este es un día de alegría y de fiesta, y de fiesta de la cultura, de fiesta de Paraná, de fiesta de Guanajuay, de fiesta de Entre Ríos, de fiesta de la Argentina, y también de promesa de todo lo que podemos hacer cuando se trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!